Esta tarde nos encontramos recorriendo la avenida Malecón en el cruce con la avenida Patria en la colonia del Zalate en el municipio de Guadalajara y nos encontramos este lote baldío donde encontramos árboles, basura, escombro en la vía pública, muchas ramas sobre la banqueta ¿Usted podría circular por esta banqueta? Imagínense en la noche, hasta un perro muerto nos encontramos Invitamos a las autoridades a que se den una vueltita a este punto y a los vecinos a que no tienen la basura en la calle Para Tráfico, CTMG reportó Armando Villarreal